¿Qué es la caja? ¿Por qué debemos pensar fuera de la caja? ¿Quién quiere que no pensemos fuera de la caja? Vamos a hablar de esto y de alguna cuestión más. ¿Es algo que le interesa? Créame. Vamos allá. La caja La caja es una forma de pensamiento limitante que impide que nosotros podamos tener un dinamismo y una expresión mental y de actividad social que vaya mucho más allá de esos límites que impone una caja. Alguien ha querido meter dentro de esa caja un montón de información y ha dicho que todo lo que hay en el universo es lo que hay ahí dentro y ya no hay nada más. Haga usted lo que quiera pero solamente podemos trabajar con esas herramientas y a partir de ahí lo que podamos obtener es el punto hasta donde que podamos llegar. La caja ha sido creada por una serie de personas que decidieron crear una normalización de aquello que no se podía normalizar y de ello hablaban así en la main. El infinito hacia arriba es muy difícil de poder mesurar y alguien decidió crear un límite superior. También existe otro límite, el infinito hacia abajo. Y ese infinito hacia abajo también fue mesurado y dijeron que hay un límite inferior y un límite superior. No solo en las ciencias sino en otros muchos aspectos. Pensar fuera de la caja te da ventaja. Si piensas que todo lo que tienes es lo que ahí dentro te han dado, estarás cometiendo un grave error. Estarás jugando al mismo juego que juegan todos y algunos lo harán mejor que tú. Pero si empiezas a pensar de manera distinta es muy posible que te pongas en ventaja. La pregunta es, ¿qué pasa si usted empieza a pensar fuera de la caja? Empieza a tener ideas muy distintas, procesos mentales totalmente novedosos, revolucionarios. Pues lo que ocurre es que el mundo cambia. Por eso alguien no quiere que el mundo cambie y no le permitirá que usted piense fuera de la caja. Y si lo hace, le costará caro. Seguramente que habrá muchísimos intereses detrás, que se reirán de usted, dirán que es un estúpido, que eso no se puede hacer. Muchas cosas no se pueden hacer no es porque no se puedan, sino porque te dicen que es imposible. No se puede. Porque les han dicho que fuera de la caja nada existe. Solo hay lo que hay dentro. La ciencia está limitada, como ya he dicho antes, por esos límites hacia arriba y hacia abajo. Además, cualquier idea nueva que se plantea es mirada con lupa. Y aquel que plantea ideas demasiado revolucionarias es excluido de la comunidad científica. Cuando nos damos cuenta que precisamente son aquellos que plantearon ideas revolucionarias los que realmente ampliaron esa caja y permitieron que ideas frescas hicieran que ese duro y frío cartón creciera de tamaño. ¿Qué le voy a decir? Personas como pueda ser Galileo Galilei, hartamente conocido, quien pasó o planteó la idea del heliocentrismo en pro del geocentrismo. Decía que la Tierra no era el centro del universo. Eso le generó muchísimos problemas de todo tipo, sociales, personales, laborales e incluso de salud. Y sin embargo, Galileo tenía razón. En la política ocurre lo mismo. Si os dais cuenta, solo existen tres o cuatro modelos políticos, tal vez cinco, dictaduras, teocracias, democracias, comunismo. Existen unos pocos. ¿Piense usted realmente que después de 300 años de ciencias políticas o quizás 400 años, a nadie se le ha ocurrido ninguna forma mejor de gobernar nuestro querido mundo, hacerle ágil, ligero, mucho más abundante para aquellos seres? ¿Cree usted que durante todo ese tiempo nadie se le ha ocurrido ningún nuevo sistema político? Pues está usted equivocado. Ha habido muchos. Pero alguien ha decidido que aquellos que planteaban nuevas ideas en ese aspecto debían ser excluidos socialmente y, por supuesto, marginados. Solamente cabía pensar lo que había dentro de esa caja. En muchos aspectos funciona igual. En la economía, que le voy a decir cuántas veces pensamos que ciertas cosas van a subir o van a bajar y hacen exactamente todo lo contrario. Y es porque aquel que controla esos mercados piensa fuera de la caja. Y nosotros seguimos un determinismo que hay dentro de esa caja. Y alguien nos dijo, no se te ocurra salir de ahí. Piensa así. Ya nos encargamos nosotros de pensar diferente. ¿Qué más hay? Hay muchas cosas. El deporte. Hay una película que lo refleja muy bien. Se llama Moneyball. Moneyball habla de un equipo de béisbol en Estados Unidos. Me parece que es el equipo de Oakland, quien estaba prácticamente en un momento muy lamentable de su historia. Y llegó un director, un entrenador, un director más bien del equipo, quien revolucionó absolutamente todo frente a las enormes críticas que recibió, no solo en la propia ciudad, en los medios de comunicación y en su staff. Una película que lo refleja, como he dicho antes, muy bien. Y es una película muy interesante interpretada por Brad Pitt. Otro caso, por ejemplo, puede ocurrir con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid había tenido muchas dificultades para ganar ciertas copas. Por ejemplo, la Liga. Y un año decidió contratar a una serie de entrenadores que explicaron que pensar de manera distinta y, por supuesto, actuar de manera distinta les permitiría, quizás, coronarse con el éxito. Esos entrenadores se dedicaban, ni más ni menos, que a explicarles el poder secreto. El secreto. Y eso hicieron. Aplicaron los jugadores el secreto y ganaron la Liga. Y, sin embargo, de ese pequeño detalle ya muy poco se acuerdan. ¿Quién piensa fuera de la caja hoy en día? ¿Realmente hay gente que piensa fuera de la caja? Claro que la hay. Principalmente la gente que piensa fuera de la caja es gente que está muy vinculada a las artes. Las artes. De todo tipo. Aquel que actúa distinto dentro de las artes y crea nuevas fuentes se corona con el éxito. Bien sea con la música, bien sea con las artes escénicas, pictóricas, cinematográficas, la que usted quiera. El que crea o piensa fuera de la caja dentro de las artes se corona con el éxito. Y es matemático. La política es curioso. Fijaos. Hace tiempo hubo un político al que se lo comieron, ¿no? Porque planteó una idea. Dijo que la... La cuestión de que cada persona o cada persona equivaliese a un voto era un grave error. No se le podía dar un voto a ciertas personas. Y a otras personas había que darles más de un voto. ¿Y por qué? Porque él comentaba que era una irresponsabilidad a personas que no estuviesen preparadas o que no tuvieran una dinámica o capacidad mental poder tener un voto completo. Tenían que tener menos votos, menos capacidad. Medio voto, un cuarto de voto, 0,1 votos. Por contra de aquellos que tenían una gran dinámica mental, una gran capacidad y habían demostrado estar muy por encima dentro de lo que se puede definir como el rol social estándar, deberían tener un voto adicional. Tal vez un voto y medio. 1,9 votos. Como he dicho, esta idea no es nueva. Ya se ha planteado en muchísimas ocasiones. Claro, evidentemente, se escandalizan. Habría que crear unos test, habría que evaluar a la gente, hacer como una especie de desarrollo de usted cuánto sabe, qué conoce, qué experiencias han tenido en la vida. Pero sí que es cierto que si ese tipo de efectos se llevase a cabo, le aseguro desde aquí que aquellos que nos gobiernan serían caras muy distintas a las que ahora mismo tenemos. Y por supuesto, el panorama que en estos momentos globalmente estamos viviendo sería algo muy distinto a lo que debería ser o a lo que es. Hay poderes que detentan el conocimiento y no quieren que usted piense fuera de la caja, porque en realidad les harían la competencia. Poderes que sí que piensan fuera de la caja. No utilizan esa caja, sino que se rompen o rompen esas cadenas limitantes y lo que hacen es controlar un conocimiento que usted no tiene porque esa caja impide que usted lo tenga para alcanzar ese éxito que se nos ha negado, ya sea en lo económico, ya sea en lo social, ya sea en cualquier área que usted quiera definir. Por supuesto, también la ciencia. Estoy convencido de que existe una ciencia A para todos nosotros y una ciencia B que manejan muy pocos. Y esos que manejan la ciencia B de vez en cuando permiten ampliar esa caja, pero los que manejan la ciencia B están 20, 30 o quizás 100 años por encima de los conocimientos que quizás deberíamos tener. Son cadenas que son muy difíciles de romper globalmente. Si queremos cambiar el mundo, lo he dicho muchas veces. Empecé a decir hace muchísimos años. Pero que no las podamos cambiar globalmente no quiere decir que no las podamos cambiar localmente. O as person, como una persona. Usted puede obligarme a pensar fuera de la caja, pero la decisión final la tomo yo. Y yo quiero pensar fuera de la caja. Si rompes estas cadenas, lo que haces es ponerte en cabeza. Es más, es algo así como si comenzases una carrera de 100 metros y tú salieses 20 o 30 metros por delante de tus rivales. Pensar fuera de la caja te pone en una ventaja que hay mucha gente que no quiere que tengas. Es por eso que a ciertos poderes nunca les ha gustado las ideas revolucionarias. Revolucionarias es un giro muy grande. A los grandes poderes solo les gustan las ideas reformistas. El reformismo es un leve giro un lado a otro y en realidad no cambia la dirección del barco que nos lleva hacia ese rumbo tan incierto. Lo dejo en este punto y recuerde, cada vez que vaya a hacer algo en la vida, cada vez que decida apostar por algo en la vida, piense fuera de la caja. Ya verá usted qué sorpresa se lleva. Bien, lo dicho, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!